Hola, hola, ¿qué tal amigos del mundo? ¿Cómo están ustedes? Recuerden que yo soy Leo Torres y este es el canal de Cusco Android Perú, los mejores juegos y aplicaciones para tu dispositivo Android. El día de hoy les vengo a traer la nueva actualización de lo que es el juego de Angry Birds Go con monedas y diamantes totalmente ilimitados. ¿Quieres saber cómo tener este juego en tu dispositivo? Bien, sigue viendo el video que al ratito regreso. Para adentro, intro. Cusco Android Perú Los mejores juegos y aplicaciones para Android. Suscríbete y dale manito arriba o un me gusta para más juegos y aplicaciones. Si tienes algún pedido, solamente comenta que si está a mi alcance, con mucho gusto lo voy a subir. Bueno, ya estamos de vuelta y como les iba diciendo, el juego realmente ha mejorado y la verdad que hemos tratado de mejorarlo en todo el aspecto de la palabra. Ya que los jugadores del juego han puesto adblock al juego, hemos tratado de modificarlo y hemos logrado ponerle monedas y diamantes ilimitados. Pero de qué se trata el hat o el mod de este juego. Cuando ustedes tengan un cierto monto, van a poder jugar con todos los vehículos. Y cuando tengan alguna mejora para comprar, ustedes compran y en vez que se les quite el dinero o los diamantes, se les va a aumentar. Bien, como ustedes saben, en la descripción del video les dejaré el link del juego, tanto del APK como los datos SD. También les invito a que se den una vuelta por el canal y una vuelta por el blog, donde hay juegos, buenas aplicaciones, entre otras cosas. Bien, no os quito más de tiempo, simplemente me despido con decirles que yo soy Leo Torres y esto es el nuevo canal de Cusco Android Perú. Los mejores juegos y aplicaciones para tu dispositivo Android. Cuídense amigos, hasta la próxima, adiós.